¿Cómo vieron el debate, particularmente, si la respuesta a los candidatos fue satisfactoria para ustedes, formando un voto muy importante ahora en esta elección? Me parece que sí. El formato se presta mucho para que, para algo muy importante, que es que nosotros los ciudadanos y los jóvenes tengamos un contacto directo con los candidatos, que muchas veces eso no se ha podido prestar en otro tipo de medios, pero sí me pareció muy importante este ejercicio. ¿Viste a los candidatos preparados, fueron adecuadas sus preguntas o te copiaron? Me parece que sí se prepararon para este ejercicio, me parece que sí nos contestaron de alguna manera preparada. ¿Y en tu caso? A mí me gustó que, sinceramente, los candidatos hicieran las propuestas, no solo, bueno, a excepción de algún candidato que sí tiró ciertas cosas contra el otro candidato, pero se enfocaron en propuestas, se enfocaron en temas y en planes, entonces creo que eso nos beneficia a todos. Y sobre todo que se enfocaron en resolver nuestras rutas, como es que ella que no se enfocaron tanto en estarse tirando el vino a nitros en el micrófono. Y en el tema del transporte, porque tú planteaste algo muy particular que se crea un concepto. En el caso del candidato, el que se me gana, él como te dudó en este tema de aumentar el pasaje, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ¿cómo lo veo? Es un tema para nosotros como estudiantes, ya que nosotros nos ocupamos de eso, juegamos con lecturas, juegamos todo y es como que un golpe muy fuerte en nuestro proceso, y se lo aumentan bastante, es para mucho. Y sobre todo que el transporte público no es constante, las rutas pasan una hora. Independientemente de eso, para cruzar la ciudad, tardan dos horas y media, es algo que en 45 minutos es una pérdida de tiempo total. En las mañanas, en vez de levantarte a las 6, te tienes que levantarte a las 4, porque si no, no llegas y eso te afecta a ti. Y otra de las propuestas que se indicaron es que sin caso, ¿qué es la presidenta que acusa el transporte público en ustedes? Pues yo le vería muy bien que realmente lo usara, pero lo veo muy difícil, o sea, creo que lo hemos visto siempre en sus camionetas, con toda su gente, entonces, también yo digo que por parte de su seguridad y así, tal vez no sea un poco prudente. Un poco imposible. ¿Pero usar el transporte público, en realidad, de manera segura, es algo importante? Claro, por supuesto. ¿O bajarse el salario para no meterse la necesidad? Sería importante, ¿por qué? Porque lo que los ciudadanos requerimos es que las personas que están fungiendo como nuestra voz, sepan por lo que pasamos día a día, que realmente sepan el sentir ciudadano y no sean simplemente gente que vive una burbuja aislada. Entonces, me parece importante este tipo de propuestas para que sepan realmente qué es lo que vivimos de manera cotidiana. Cuando tú hablas de la corrupción y de la contraloría, ¿cómo ves actualmente el gobierno y qué tendría que caminar para que no sea un contralor carnal? Bueno, creo que es muy importante que, justamente como planteaba, que los ciudadanos estemos más involucrados, que no nada más sean los servidores públicos los que se encargan de vigilar a otros servidores públicos. Que los ciudadanos estemos involucrados, que nosotros podamos ver en qué se gasta el dinero, cómo se gasta el dinero. Todo este tipo de cuestiones que creo que son muy importantes, creo que eso sería lo fundamental, que los ciudadanos estemos involucrados. Y bueno, que los dos... Perdón, ¿ustedes cómo vieron el debate y los de los ejes que plantearon? Pues bueno, personalmente considero que la idea general de este debate es muy diferente a lo que hemos visto a lo largo de los años. Y la inclusión de la juventud en este creo que es primordial. Y que todos los candidatos, bueno, en su mayoría, hayan mencionado el querer trabajar en ayudar a los jóvenes, apoyarlos e incluirlos, que es una de las principales necesidades. Y que contestaran a todas nuestras cuestiones, creo que fue realmente bueno. En cuanto al tema que personalmente tomé, que fue la inseguridad en la ciudad, que es algo que hemos vivido todos, que la cantidad de delitos que ha aumentado y personalmente que lo he vivido, creo que todos ellos deben de tener muy en cuenta este fenómeno. Y realmente no se cambie de un día para otro, sino tiene que haber una gran propuesta, un gran proyecto estructurado para que esto se pueda llevar a cabo. Pero si hubo una respuesta tan importante en bajar los índices de índices, particularmente el robo a transversal, el robo a desalusión. En general hubo algunos candidatos que dieron propuestas a mi parecer viables, efectivas. Claro que no es algo que se pueda cambiar rápidamente. Y es un problema del país también. Entonces por eso la comunicación entre los niveles de gobierno. Y en el caso del medio ambiente, hay muchos candidatos que prácticamente no tocaron el tema de las plantilleras, conferencias, cuestias, porque no todo tiene que ver con... Sí, pues meramente abarca mucho, ¿no? Esto del medio ambiente, perdón. Y en mi parecer muchos fueron un poco irrealistas con esto, porque abarcaban mucho el tema del transporte público y que va a mejorar y que la policía hicieron a un ladito lo que hablábamos de la contaminación. Y esto a mí se me hizo como... Le dieron poca importancia a algo que está totalmente significativo. Ya mencionaba que el aire es poco viable para nosotros. Y se ha visto, yo como estudiante de enfermería, veo como hay un incremento de enfermedades respiratorias y lo dejaron a un lado por completo. O sea, se enfocaron demasiado en el transporte, en que va a mejorar esto, que va a mejorar el otro. Pero la salud pública, la salud de nuestros niños, de nuestra población, la dejaron totalmente en el olvido. Sí, es un tema que ha abordado bastante el tema del medio ambiente y su desarrollo sustentable. Si hay una carencia de todos los candidatos, ¿no? Creo que se debe principalmente a la falta de conocimiento, tal vez, en las nuevas tecnologías que hay, en la innovación que se ha hecho en tener un desarrollo sustentable en otros países, en otras ciudades. Creo que lo importante es que los candidatos estén informados de cómo podrían aplicar estas tecnologías en nuestra ciudad, cómo adaptarlas y de esta manera que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos de León. ¿Y cómo ves tú este tema del medio ambiente también? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, es un tema que lo están desarrollando los candidatos. Siento que es un tema sensible, como menciona ella, de mucha importancia, pero que en ese momento no se le tomó como un foco, pero sí se necesitaría trabajar en eso, en lo común. ¿Y ustedes pedirían que en general los candidatos incluyeran este tema ecológico, dado que los hijos no han hablado de ello en la compañía? Yo sí lo pediría porque creo que todos nos hemos quejado durante las semanas pasadas del calor intenso. Y lamentablemente también, bueno, yo de mi universidad tengo una muy buena vista y es muy triste despertar, llegar a clases, voltear a ver toda la ciudad y se ve gris. O sea, literalmente no puedo ver ni las montañas porque se ve gris, se ve la contaminación a todo lo que da. Entonces creo que sí es un tema súper importante que tenemos que hacernos responsables todos, pero ellos, como la cabeza que nos representan, tienen que poner el ejemplo, dar prácticas, no sé, de reciclable, de cuidado del ambiente, para el aire, cosas diferentes para que realmente nos puedan servir a todos y podamos sentirnos mejor, respirar mejor y hasta aguantar mejor todos los días. Es muy importante porque no solo es un tema de medio ambiente, es un tema de salud pública y es un tema que hoy en día se puede atacar antes de que tengamos ya problemas estilo Monterrey y estilo Ciudad de México. Creo que es un tema que se puede prevenir, pero hay que empezar hoy en día.